Santa María de Guadalupe Niña, Señora y Madre mía Niña mía, la más pequeña Madre de Dios, por quien se vive Santa María de Guadalupe Niña, Señora y Madre mía Mira, Señora, que hoy he venido Como aquel día en el Tepeyac Para contarte lo que me pasa Para en tus ojos poder confiar Niña mía, la más pequeña Madre de Dios, por quien se vive Santa María de Guadalupe Niña, Señora y Madre mía Tú prometiste por siempre darnos Tu amor de Madre Madre en verdad Ya somos tuyos Y en tu regazo Hoy por tu cuenta Hay que confiar Niña mía, la más pequeña Madre de Dios, por quien se vive Santa María de Guadalupe Niña, Señora y Madre mía Mira, Señora, que hoy he venido Como aquel día en el Tepeyac Para contarte lo que me pasa Para en tus ojos poder confiar Niña mía, la más pequeña Madre de Dios, por quien se vive Santa María de Guadalupe Niña, Señora y Madre mía Tu prometiste por siempre darnos Tu amor de Madre Madre en verdad Ya somos tuyos Y en tu regazo Hoy por tu cuenta Hoy por tu cuenta Hay que confiar Niña mía, la más pequeña Madre de Dios, por quien se vive Santa María de Guadalupe Niña y Señora Niña y Señora Y Madre mía Hermanos, hermanas, muy buenos días Tengan todos ustedes Esta Basílica de Santa María de Guadalupe El día de hoy Abre sus puertas Para recibir a todos ustedes Peregrinos y peregrinas De la diócesis de Guajuapa Excelencia Excelencia Señor Obispo Don Teodoro Enrique Pino Miranda Muy distinguido presbiterio Señores diáconos Seminaristas Con gran alegría Lo recibimos a ustedes Que Dios nuestro Señor Que María Santísima de Guadalupe Sostenga el ministerio Tan importante De proclamar el reino Y el evangelio A todos nuestros hermanos Especialmente En la diócesis de Guajuapa A nombre Del eminentísimo Señor Cardenal Don Carlos Aguiar Custodio del Sagrado Original A nombre Del venerable Cabildo de Guadalupe El Señor Rector Queremos entregar Como muestra De cariño Y de aprecio A su excelencia Este pequeño regalo Deseándole a usted Y a todo el presbiterio A todo el pueblo de Dios De la diócesis de Guajuapa Muy felices Pascuas de Resurrección Que Dios nuestro Señor Los colme De alegría Del entusiasmo De la Pascua De la vida nueva En abundancia Sean ustedes Bienvenidos Gracias 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 Palencia 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 Agradecemos A Monseñor Palencia Que en nombre del Cabildo Hoy nos ofrece Este sencillo Pero muy significativo Regalo Para nuestra Dios Que Dios Bendiga Y a todos Los invitamos Pues a la participación En esta celebración En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión Del Espíritu Santo Esté con todos ustedes Y con el Espíritu Hermanos viviendo Este tiempo de Pascua Llamado permanente A la conversión Pidamos de Que toque el corazón nuestro El Señor El Señor Esté con todos ustedes Iniciamos Estos santos misterios Pidiendo perdón Al Señor De todos Nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado Mucho de pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes Hermanos Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdón De nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Cristo Ten piedad En piedad Cristo Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Señor Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Gloria a Dios En el cielo En el cielo Gloria, gloria, gloria A Dios en el cielo Y en la tierra En la tierra Paz a los hombres Que ama el Señor Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Te adoramos Te glorificamos Te glorificamos Te damos gracias Gracias Por tu inmensa gloria Te damos gracias Por tu inmensa gloria Señor 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 Dios Celestial Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra suplicar. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. En la gloria, en la gloria, en la gloria de Dios Padre. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Amén, amén, amén. 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 llegar al gozo de la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. De Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina. A eso de las tres de la tarde, había ahí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan, cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo, míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero te voy a dar algo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza de un salto. Se puso de pie. Empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Amén. ¡Cantemos al Señor con alegría, aleluya! ¡Cantemos al Señor con alegría, aleluya! ¡Cantemos al Señor! ¡Aclamen al Señor y denle gracias! Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. ¡Cantemos al Señor con alegría, aleluya! Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder. y a su presencia acudan. ¡Cantemos al Señor con alegría, aleluya! Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Capcom su predilecto. El Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra, sus decretos. ¡Cantemos al Señor con alegría, aleluya! Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas. de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. ¡Cantemos al Señor con alegría, aleluya! ¡Cantemos al Señor con alegría, aleluya! Cordero sin pecado, que a las ovejas salva. A Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla. Y muerto el que es la vida triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza, venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos de tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiédate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, 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 aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no los reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús, el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Bueno, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes, lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo, como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario de que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de las escrituras que se refieren a Él. Ya cerca del pueblo de donde se dirigían, Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo, Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él se les desapareció. Y ellos se decían uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron todo lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. 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 Gracias. 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 Queremos entender que Dios quiere renovar nuestra mente y el corazón para escribir en nosotros, en esta Pascua, algo nuevo, que nos facilite el realizar en nuestro mundo de hoy algo que redima, porque en Cristo nos ha elegido para ser signos de salvación para nuestro mundo. Gracias. Los Obispos de México, nosotros como Obispos de México tendremos la próxima semana la Asamblea Episcopal y tenemos en nuestras manos un documento al cual hay que estudiar, aportar y aceptar. Un documento que nos viene a preguntar de qué manera la presencia de Cristo en los 500 años que llegó su enseñanza a nuestro México ha tenido profundidad en la cultura y de cómo podremos unirnos más plenamente al inicio de la redención, ya que se cumplen 2000 años de la presencia cristiana en el mundo. Por lo tanto, el proyecto que viviremos en los 2032 al 33 nos permitirá cuestionarnos de fondo en el hoy y en el mañana que queremos. Pero este proyecto se une a la vez al que estaremos viviendo como pueblo de México en los 500 años de la presencia de nuestra Madre Santísima Virgen, cuyo objetivo fundamental es realizar una acción que permita una reconciliación de todos. No podemos separar estos proyectos y así leemos, oremos, creemos que la iglesia en México necesita sentarse a los pies de la Virgen para obtener la esperanza de ser un solo pueblo. La restauración de nuestra responsabilidad necesita de su corazón materno. Ella puede ayudarnos a sentirnos pueblo e identificarnos con el pueblo. Ella nos invita a contemplar, creer, vivir y anunciar el misterio de la redención realizado por Jesús. Con el proyecto global de Pastoral, se pretende responder a la pregunta fundamental que nos interpela. ¿Qué significa celebrar la fe aquí en México? ¿Y qué significa celebrar ahora, después de dos mil años de la redención de Cristo y medio milenio del acontecimiento guadalupano, ser una comunidad de discípulos, testigos de la plenitud de vida y del consuelo que ofrece a todos el Hijo Santo de María de Guadalupe? No olvidemos que nuestra madre, hace ya cerca de 500 años, se hizo presente en un mundo en donde dos pueblos estaban en conflicto. Uno de ellos, como el conquistador, que buscaba riquezas y bienes, y teniendo la fuerza y el poderío y la ayuda de otros pueblos radicados en México, pretendía situarse por encima del otro, que tenía la primacía en la tierra y en los bienes, aunque a la vez se da entre ellos los signos de poder. ¿Cómo reconciliarnos? Era la pregunta de los primeros misioneros, y fue la presencia de María que impulsó la evangelización, la que hizo posible un espacio de reconciliación. Hoy nuestro México necesita puentes que hagan a un lado los males que padecemos. Nuestra fe tiene una responsabilidad ante el momento político que estamos viviendo, y todos somos llamados a la oración para poder elegir a las personas más adecuadas que abran un camino de esperanza. El mañana dependerá mucho de la disponibilidad que tengamos en la participación y de la honestidad de los contendientes. En México, el México que nos espera, nos pide responsabilidad, y nuestra Madre del Cielo nos ofrece su apoyo y nos invita a vivir el Evangelio de su Hijo Jesucristo con valores evangélicos. Que Dios nos llene de sus gracias, que Jesucristo resucitado nos bendiga, y el Espíritu Santo nos inspire lo que tenemos que hacer. Y tomado de la mano de nuestra Madre, para ser la nación que todos estamos deseando, en donde reine la paz y la concordia. Que nuestra Madre Santísima nos acompañe. Gracias. Creo en un solo Dios. Creo en un solo Señor Jesucristo. Y por la obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Creo en un solo Señor Jesucristo. Y por la palabra del Señor Jesucristo. con insistencia el Señor diciendo te robamos Señor a Cristo que con su gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado pidamosle que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo renovado en esta Pascua oremos a Cristo que con su santa resurrección ha hecho renacer a los nuevos hijos de la iglesia engendrándolos por el agua y el Espíritu Santo pidamosle que afirme en ellos los dones que les ha concedido en esta Pascua oremos a Cristo que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado a toda la creación pidamosle por los que no creen en su triunfo viven sin esperanza roguemosle al Señor a Cristo que con su santa resurrección ha abierto las puertas de su reino a los que gemían en el abismo y ha atorgado la vida al hombre mortal pidamosle por todos los que sufren oremos a Cristo que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres y por medio de las mujeres a los apóstoles y por medio de los apóstoles al mundo entero pidamosle por los que nos hemos reunido para celebrar su triunfo oremos al Señor Padre Celestial que por la muerte de tu Hijo en la cruz estaba usted la antigua dignidad del hombre concédenos los bienes que te pedimos que así los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo conservemos siempre la alegría pascual por Cristo nuestro Señor amén no solo el vino y el pan te venimos a presentar sentar, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, hoy quedan sobre el altar, nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar, para conservar tu amor, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. Como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. Hora de hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y el Señor recibe estos malos servicios, para la alabanza y gloria de su muerte, para nuestra vida, en la santa iglesia. Recibe Señor estas ofrendas de la humanidad redimida, y realiza a favor nuestro, la plena salvación del cuerpo y el alma. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Deemos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre Señor, pero más que nunca, en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque eres el verdadero Cordero, que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró la vida. Por eso con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Son llenos, está en el cielo, y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor. ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conclusión. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día, en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Teodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de tu Iglesia, de tu Iglesia, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra. Y de todos los que han venido a esta perinación, familia nueva, y también por la Iglesia doméstica de tu amor, y concederles que la gracia de estos días se prolongue a lo largo de toda la vida. Acuérdate también de nuestros hermanos, que sirvieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros. Y así como haría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él llenélo a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, lleno de alegría por ser Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Gracias. Un segundo. Gracias. 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 Oremos. Te rogamos, Señor, que purificado de nuestra antigua condición pecadora, la santa recepción del sacramento de tu Hijo, nos transforme en nuevas criaturas. Por Jesucristo nuestro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y hoy ante la Madre de todo México, pues creemos que ayudamos a mejorar nuestra diócesis y nuestra patria. Solo dos avisos al Decanato 9, ojalá nos ayuden a coordinar allá junto a la Estatua de San Juan Pablo II. Segundo, están ya todo preparado para el momento siguiente, que es el almuerzo. A todos los peregrinos que vienen de la diócesis, los José de la diócesis, ¿verdad?, quienes viven ya acá en la Ciudad de México, han preparado para todos un desayuno. Así que les esperamos a todos a un lado de San Juan Pablo. Por el Decanato 9, coordina, pero todos los peregrinos están invitados. A los sacerdotes, ya les dijimos, a un ladito de la barba está también preparado algo especial para ustedes. El Decanato 9, intentemos que a las doce y media ya estemos en el autobús, para seguir rumbo al Cristo del Cubilete. ¡Vayan con alegría a anunciar a Cristo resustado! ¡Aleluya! 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 Desde el cielo una hermosa mañana, Desde el cielo una hermosa mañana, La Guadalupana, la Guadalupana, La Guadalupana, bajo al Tepeyán. La Guadalupana, bajo al Tepeyán. Su llegada llena, su llegada llena, de alegría, su llegada llena, de alegría, De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anaguá. De luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anaguá.